Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado. ¡Qué tranza, pinches culeros! Ya llegaron las pinches vacaciones y es por eso que me vine acá a Baja California Sur a darme la pinche vida de mi rey que soy, putos. Vamos a ver a gringos, vamos a ver a gringas y a todo clase de especímenes. ¡Soy el escorpión dorado! ¡Peluchen en el estuche, eh! ¡Culeo! ¿Tampoco estás vendiendo mis pinches muñecos ya de piratería? Ya se la sabe, mire, aquí de un poco de todo, mira. ¿Dónde está el escorpión dorado? No, pues no lo traigo, mire, se acabó. ¡Vende ese! ¿Ese qué es? Tómalo, a ver, para que lo pruebes, cabrón. ¡Mamés! ¿Qué le echaste? ¡Ay, cabrón! ¡Special acá! ¡Cabos a Lucas Special! Ya vienes, cabrón, ya vienes, vienes crudo todavía, cabrón. Tu pinche hermana y tu jefa no me dejaban ayer, cabrón, ¿qué pedo? Saco con mi gran dedo. Al enojar cibernético, soy el escorpión dorado. Escorpión dorado, ¿cómo le va, pues? ¿Cómo estás, güey? Bien, aquí trabajando chévere, my friend. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? ¿Dónde están las pinches putas, cabrón? ¡Ey! Hermana, acá tengo dos perros. No, me entiendo, me van a ver la compañía. Una chichi para la banda. Aquí nos vamos, papi, mira. Aquí te damos, te subimos al stage, papi, te hacemos el booty shaking, un shot acá de chichi. Pero quiero ver cómo le hacen, lo que hace por pinche chupe gratis, güey. Uno, dos, tres, cuatro. Pero ya chupó. Y corre. Repapaloteándole todos los pinches carnes. ¡Órale! ¡Más vueltas, pinche! ¡Pinche vieja! ¡Pinche escritorio! ¡Pinche pandillera! Con sus pinches tatuajes. Mira, a ver, cómo le rebotan las tetas, güey. ¡Ah, güey, güey, güey! Estos son los cabos que me gustan, chingada madre. Eso es tener callo, güey. O sea, ponerte hasta el pito y no caerte, eso está chingón, cabrón. Eso es profesionalismo. Le voy a ayudar. Creo que necesita que ayuda. ¿Te necesitas ayuda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ah, de dónde son? ¿De España? ¿A poco ya desde acá con los pinches mexicanos? Sí, claro. ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Estoy disfrutando el mar. ¿Eres gringa o eres española? Alemana. ¡Machinada! No hay pedo, yo hablo todos los idiomas. ¿Estás a tomar el sol? ¿Te necesitas ayuda? No. Ay, te estás encuerando, yo te ayudo, mamacita. ¿No necesitas ayuda tú? No, gracias. De verdad. Los mexicanos tenemos buena mano. Tú eres el encargado de poner hasta la madre a la gente. Yo soy borracho, mi rey, a hueso, que yo soy buen. ¿Qué te llamamos su pinche armamento? 45 especial, 357 magnum, bala expansiva ganando a huevo. Y si quieres ver el lanzamisil, también traigo un lanzamisil, mi rey. ¿Listo para la mexicana? Este está inspirado en mí, cabrón. ¿Qué vas a ver? ¿Por qué me andas espiando? No, mames, güey, qué chico. A ver, güey, pero te quiero ver en acción, a ver qué tan cabrón eres. Tranquilo, poco a poquito, tranquilo. Y hay muchas chichonas que quiero ver. Un poquito más cachondón, poco a poquito, tranquilo. Vete, mijo, pinche minimi. Tómate la pinche foto. ¿Por qué no te echaron, crecilak? Dile a tus papás que cuando hagan las cosas bien, las hagan chido, güey. ¿Qué tranza? Ya, dile a la canadiense que me diga dónde vive. ¿Y su novio está muy mamado? Sí, güey, allá ando, mira. ¿Dónde está? Ah, chinga, tu madre, güey, ¿cómo ves? ¿Ves? ¿Le da miedo? El güerito, el güerito es su novio. Nos da gusto ver a tanta pinche gente, güevona, reunida en un solo lugar. Todos roscándose los huevos, qué chido, que tu cámara. Creo que ella vende tacos de chicharrón. Vete. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás? Dallas. ¿Dallas? La pongo así, Dallas. All right. Sí, güey, si sí quiere Dallas. ¿Qué, qué estás? ¿Estás Jack Black? No, soy el escorpión de oro. ¡Lancho libre! ¡Lancho libre! ¡Lancho libre! ¡Lancho libre! ¡Escorpión dorado! You can say it with me. Peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Y puede decir también, te aflojo gratis. ¿Qué? Te aflojo gratis. Te aflojo gratis. ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿De aflojo, güey? De aflojo gratis. ¡A huevo, güey! Pinches lo buquis, güey. Entre más rucas, más calientes. Me gusta, me gusta. Si ustedes quieren que sus pinches hijos sean así bien pedotes, güey. Tráganlos acá a los cabos a entrenar, güey. Miren. La niña es aborracha con sus pinches chelas ahí a un lado. ¡A huevo, güey! Usted es la que le está dando chelas a su hija, ¿verdad? No. ¿Por qué le está dando alcohol a su niña? No tomas alcohol. ¿A qué nombre, mi amor? Sí, tú estás a Monterrey. A Monterrey. ¿Eres de Monterrey? Sí. ¿Y en Monterrey les dan de chupar a los niños desde chiquitos o qué? No. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu morra? No, no tomas alcohol. ¿Qué nombre, mami? Pura leche. ¿Cómo te llama tu nombre? Constanza. Ah, mucho gusto, Constanza. ¿A ti te gusta la chela? Sí. ¡Esa no, mami! Vamos a ver cómo le agarran las nalgas, los gringos, a sus viejas. I saw that you spanked your wife. ¡Eh, mi amigo! You were watching, ¿eh? You caught me, you caught me. And I want to know the best technique for the spank of the body. Please show me. In Mexico, you have to say at the same time, grita mi nombre. Entonces yo le pego. It's like, say my name. Grita mi nombre. Grita mi nombre. ¡Oh, mami! No vemos, qué ricas nalgas. No vemos, está loco. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mamá, mamá! No españoles en todo. No. ¿De dónde estás? Ohio. Ohio. O-H-I-O, ¿no? O-H-I-O. ¿Cómo te vas a ir así? Sí. Sí. Puedes oxidar tu cuerpo. Oh, así. ¡No hay problema! ¡Me está parando! ¡No hagas eso! ¿Cuál es su esposa? Están en la casa donde pertenece. ¿Qué es tu esposa? ¡Fue a party! ¿Ves a ver a algunos chicos? ¿Ves a ver a algunos chicos? No, no. ¿Como yo? Un amador latino. Todos aquí han estado esperando por nosotros toda su vida. ¡Fuera a mí ahora! ¿Sabes cómo mover tu puto? No mames, ya se me está... Aparte tiene una pantufla bien sabrosa. ¡Técnicas de belleza! Ya valió verga la cosa. Por ejemplo este güey me dijo, Oye, ¿no me puedes dar un poquito de tus pinches mecánicos si se los embarró en la jeta güey para mejorar el cutis? Me das miedo carnal. Pues sí, te los di pendejo, no te autoenzartes cabrón. Este güey metiéndose en gol solito. ¿Cómo te llamas? Lauterio Oliva. ¿Lauterio? ¿Usted es de aquí Lauterio? Yo vengo del estado de Oaxaca. ¿Y qué hace tan lejos? Vine a trabajar, pero se acabó la chamba. ¿Y por qué no se dedica usted al pinche a vender sexo? Pero no hay con qué, el principio. Pues sí, pero ¿por qué no va con las güeyas? Dice, mamacita, yo te hago un favorcito, pero te mochas con una lana. Así yo hice mi fortuna, señor. Ay, por ese pinche caminito. Si así está el caminito, quiero ver cómo está el pueblito. Dicen que una de las mejores técnicas que existe para el pinche líder hace así el clásico de... Ay, ¿no te llamas, Petra? Ay, no. Ay, bueno, ¿cómo te llamas, amiga? Ya sigues la plática. Otra pinche técnica es, por ejemplo, hacer como que conoces a quien tienes enfrente. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, no va, no va esa mujer! Ay, pinche güera, güey, me destregó las tetas. Ay, su pinche madre. Me gusta, me gusta cómo se ponen al sol a quemar sus cuerpos mientras yo me toco viéndolas. ¡A huevo, vámonos! Dios, mamacita. ¿Dónde vas? No, 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 mamacita. Te hago sentir viva otra vez. Hasta aquí la pinche aventura del escorpión dorado. Síganme en el Twitter en arroba escorpión golden y suscríbanse a este que es el canal más vergas del tutu, güey. Échenle ganas y algún día podré estar dentro de tus pinches hogares y dentro de su pinche madre. Llames. No mames. Mis pinches tenis, güey. A la verga, güey. Lleguen a su madre. Lo cago por ustedes, pendejos. Chíñenle a su madre. Congratulaciones a ti porque tú vas a estar conmigo esta noche. Vamos, chico. Oh, no. Sí se me niega a la verga.